Y en sus actividades de campaña, hoy José Antonio Meade estuvo en dos eventos en Sinaloa. La información es de Carolina Altolaguirre. El candidato de Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a revolucionar los programas sociales en el país, metiéndose hasta la cocina para conocer las necesidades de cada familia. Durante un encuentro con mujeres en Culiacán, Sinaloa, presentó su propuesta Avanzar Contigo para resolver las necesidades más urgentes de cada mexicano, con base en una encuesta que su equipo de voluntarios elaborará durante la campaña. Aclaró que las tarjetas que se entregarán como certificado a quienes participen no son bancarias ni implican la entrega de recursos, sino que son un certificado que acredita la participación en el ejercicio. También fue interrogado sobre los motivos por los que no ha presentado su declaración 3D3. El enfoque es el que no convence, eso no quiere decir que no esté dispuesto a hacerlo. Lo que yo viendo con ese formato es que se entregue el formato y a los muy pocos días la gente tiene que explicar por qué no encontró el rubro para Miami, por qué no encontró el rubro para las fundaciones. Y lo que yo he planteado es que necesitamos evolucionar de una declaración patrimonial a un certificado de congruencia patrimonial. Antes de retirarse a su segundo acto en Mazatlán, aseguró que de ganar continuará el combate al narcotráfico. Hay que evitar que les llegue el dinero y las armas, hay que trabajar en prevención, hay que reconstruir el tejido social. ¿Seguirá candidato la guerra contra el narco? Sin duda, con una presencia puntual, cercana, con inteligencia, contra las armas, contra el dinero, dando mejores resultados, fortaleciendo a la policía. Antes de retirarse, así reaccionó a la negativa de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya a participar en un debate patrimonial. Le han sacado, por sacatones y por opacos, acá no hay vuelta de hoja. Por la mañana en Twitter, José Antonio Meade reiteró su invitación a debatir sobre el patrimonio inmobiliario de los candidatos y de sus familias. Le dijo a López Obrador que no se trataba de un intento de provocación. Y a Ricardo Anaya le dijo, Podrás correr, más no huir. El que nada debe, nada teme, no le saquen.